La Conferencia Episcopal de Nicaragua aún guarda silencio ante la acusación de la dictadura contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos. El silencio ha generado críticas incluso entre sacerdotes y religiosos, como es el caso del sacerdote Edwin Román en el exilio, quien instó al cardenal Leopoldo Brenes a pronunciarse ante el atropello contra Monseñor Rolando Álvarez. Y en este momento la iglesia y en la persona Monseñor Rolando Álvarez en estos últimos minutos lo vemos ahí tan deteriorado de salud como cualquier preso que en verdad debería estar ahí, ya sea de no quién, los dictadores, deben estar en el partido y los acusados. Yo hago un llamado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, es hora de que hace su voz en defensa de su hermano. Yo sé que no le estoy faltando respeto porque así como Nicaragua y la iglesia en Nicaragua pida la voz de la Conferencia Episcopal, así como está Monseñor Rolando Álvarez, cualquier día puede ser cualquiera de ellos. Es un momento en que de hace rato debería ser la voz en defensa de su hermano sacerdote. Realmente tenemos que orar mucho, pero también no solamente quedar orando ni evadiendo la situación, la realidad de la iglesia, sino hay que tomar acciones, acciones no necesariamente que sean violentas, sino un momento de alzar la voz como pastores. El pasado 13 de diciembre, la dictadura sandinista notificó al Poder Judicial a su servicio que admitió la acusación presentada por la Fiscalía contra el Obispo de Matagalpa por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses. La dictadura le decretó arresto domiciliario, programó la audiencia inicial para el 10 de enero de 2023, que contará con la presencia de un abogado defensor de oficio designado por la dictadura. Sin embargo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el Cardenal Leopoldo Brenes guardan silencio sobre los atropellos del régimen sandinista. A criterio del sociólogo e investigador de temas religiosos Enrique Siliézar, la Iglesia Católica de Nicaragua guarda silencio para que, en un eventual diálogo en búsqueda de una solución a la crisis de los nicaragüenses, la institución religiosa pueda abrir caminos de reconciliación y diálogo. Entonces saben que políticamente presentar una denuncia pública abierta frente al gobierno rompe cualquier posibilidad de que la Iglesia se convierta como en una fomentadora de un posible diálogo, porque la Iglesia inmediatamente tomaría partido. Es decir, ya no, ya una vez que denuncias, una vez que abiertamente adversas al régimen, quedas completamente descalificado para poder proponer el consenso, el diálogo y la búsqueda de una solución fraterna como el camino para la solución de la situación de violencia que vive Nicaragua, ¿verdad? Y lamentable y de violencia que vive en Nicaragua. Entonces creo yo que eso frena a la Iglesia, ¿verdad? Y a los clérigos de más alto rango, con más voz y con más cobertura, de verter declaraciones que pudieran ponerle un clavo o varios clavos a la puerta del diálogo para la resolución del problema de Nicaragua. Ellos entienden que perfectamente en el momento en que tomen una actitud beligerante de denuncia, ¿verdad?, contra las acciones del régimen contra la Iglesia, inmediatamente quedan fuera. Entonces sería políticamente caer en la trampa, ¿verdad?, de quien está ejerciendo la violencia y la dictadura en este momento en el país, ¿verdad? Porque es probablemente lo que el régimen busca, ¿verdad? Porque en este momento nada arrincona más al régimen que la propuesta del consenso y del diálogo, ¿verdad? Creo yo. Bueno, ningún régimen totalitario nada lo arrincona más que la mano tendida del diálogo, ¿verdad? Es la situación más incómoda y más amenazante que puede tener un régimen totalitario con las características del de Nicaragua. Sin embargo, el sociólogo expresa que una persecución contra la Iglesia católica de esta magnitud en tiempos de paz no tiene precedentes en la región. Sin conflicto abierto, pues, situaciones como esta ciertamente que no las habíamos visto, mucho menos de forma expuesta y un sistema, digamos, judicial, ¿verdad?, exponiendo, ¿verdad?, a clérigos, ¿verdad?, bajo acusaciones formales como esta, ¿verdad? Por supuesto que en los años 60, 70, incluso en los 80, ¿verdad?, por supuesto que en los 80, incluso, vimos desapariciones forzosas de religiosas, religiosos, ¿verdad?, y también de laicos comprometidos eclesialmente, ¿verdad?, desapariciones y asesinatos y martirios, ¿verdad?, pero bueno, estábamos hablando de conflictos armados, civiles, ¿verdad?, abiertos. A diferencia del contexto actual, en la década de 1980, la Iglesia católica fue más confrontativa contra la dictadura sandinista. Ante esto, Siliésar señala que los resultados no fueron los adecuados. El modo en que se confrontó aquello, ¿verdad?, y ese otro elemento que me parece a mí fundamental, ¿verdad?, de entender que la Iglesia estaba, un importante sector de la Iglesia estaba involucrado con el proceso revolucionario en aquello. Teníamos sacerdotes que eran ministros, el padre de Escoto, ¿verdad?, Ernesto Cardenal, ¿verdad?, después arrinconado, ¿verdad?, y perseguido por la dictadura, ¿verdad?, el padre Fernando Cardenal, ¿verdad?, y muchos otros a nivel de base, ¿verdad?, y de iglesia, de parroquia, ¿verdad? El obispo de Danlí, Honduras, Monseñor José Canales, quien ha condenado abiertamente los secuestros de religiosos, destacó que el silencio de la Conferencia Episcopal responde a posibles diálogos y mucha diplomacia. Pero insisto, yo confío en el buen juicio, se está hablando de diálogos, de diplomacia, y bueno, pues hay que dar un compás de espera y una carta de confianza de que pueda haber buenos resultados de esta forma en que la Conferencia Episcopal de Nicaragua está tratando de llevar el asunto. En ese sentido, pues, doy una carta de confianza para que en la forma en que ellos están llevando la crisis puedan haber buenos resultados. Ante esta situación, el representante demócrata y copresidente de la Comisión Tom Lanton de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos, James McGovern, consideró que se deben implementar mayores presiones para cambiar la situación del país centroamericano. Hasta junio pasado, la Agencia Católica de Noticias reportó 190 ataques y profanaciones contra la Iglesia. Pero las cosas han escalado dramáticamente durante 2022 en marzo. El gobierno expulsó al anuncio papal sin ninguna explicación y el obispo Rolando Álvarez se vio obligado a refugiarse en una iglesia e iniciar una huelga de hambre en respuesta a la intimidación policial en agosto. Por otro lado, el obispo David Molley de Rockford, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, hizo un llamado a la administración del presidente Joe Biden y a la comunidad internacional para que busquen la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, el cese de la persecución religiosa y la restauración de la democracia en Nicaragua. ¿Y vos, cómo valorás el silencio de la Iglesia Católica? Dejanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, Guillermo Flores Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.